Ya, 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 ya. Silo cua. Baby, esta loco. Tira de cojo, de cojo. Tengo puta, tengo estilo, tengo mi corillo. Hambre en todo, como gas, me voy a llamarle viadal. Puta cocodrilo jugando a cinquillo Tú quieres comer de este puré Ganas 3-3 En la calle tengo 3 Te puedes matar una puñalada Puta, tú eres crack Don't give a fuck that All I need you have Yo no tengo nada, yo no tengo nada Solo tu nalga, tu cuerpo Encima el mío, vampira Yo no tengo nada, yo no tengo nada Solo tu nalga Y tu cuerpo encima el mío, ma Yo no tengo nada porque hace tiempo que ya se acabó Todos presos locos, dime quién les mete tan cabrón Le traigo los paquetes, billetes dentro del pantalón Lo siento puta porque vamos fuerte, sienten la presión Entramos como un troll, siempre a full conectado Tu día de suerte por fin llegó, déjame que piense como lo he tumbado Paso browse, six videos descontrolado Lucifer está en dos lados, suena en dos lados, digo no doubt Yo no tengo nada, yo no tengo nada Solo tu nalga, tu cuerpo encima el mío, vampira Yo no tengo nada, yo no tengo nada Solo tu nalga y tu cuerpo encima el mío Doro en tu esquina por tu heroína Tigre en los Bhimas Mientras todo gira por la pasta Yeah, yo, mira como brillan esas llantas Mientras diamantes me encanta Satanás hoy va de Santa Camino al infierno por el agua Te van a llover hostias, mejor que calce paraguas Haciendo dinero, se está en la comarca Imagínate mi polla, mis zapas son barcas I got it, I got it, I got it, I got it Peixe, peixe Cripa a pizza mas tamo de jurado carajo